¿Qué es lo que me ha llamado más la atención en mi calidad de inmigrante, de quichua, de salasaca, de ecuatoriano? Es ver que los ecuatorianos, es ver que los latinos han perdido la esencia y se han transformado en estos robots autómatas de estas sociedades tan precarias, decadentes, decrépitas, en el que todo es materialismo, todo es superficialidad, el egocentrismo cunde, la estupidez gratuita y compulsiva y la agresividad forma parte de la carta de presentación de todos los seres humanos, hoy por hoy en todas las sociedades europeas y me atrevo a decir del mundo, es esto, porque el momento que un latinoamericano ha llegado a tierras europeas o norteamericanas, nos encontramos con ese desdoblamiento de sus orígenes, de los consejos que le daba su padre, su madre, sus abuelos, la tierra, se han perdido y se han transformado. He visto ecuatorianos o latinoamericanos más madrileños que cualquier madrileño, más catalanes que los catalanes. Entonces veo ahí una desinformación de identidad que realmente solo conlleva a que las generaciones venideras, producto de estos padres o madres que han perdido sus orígenes y sus raíces, el amor y el respeto a sus tradiciones ancestrales, educacionales, se transforman en que sus hijos, aunque hayan nacido en Cataluña, jamás serán catalanes, y aunque parlen el catalán, aunque vivan en Madrid, ya hayan nacido en Madrid y ni siquiera conocen el país de sus padres de origen, nunca van a ser aceptados, ni como madrileños, nunca como españoles. Nuestros hijos hasta ahora, que ya es la cuarta generación, siguen siendo vistos como los inmigrantes, los hijos de sudacas, los ilegales, los indocumentados. Y a pesar de estar viviendo, en mi caso, 27 años fuera del Ecuador, aún sigues siendo el indio, el inmigrante, el negro, el sudaca. Entonces tratar de tener un reconocimiento por parte de tu trabajo, y encima de ser indio, encima de ser inmigrante, encima de ser artista, pues ya tienes todos absolutamente los pasos para ser considerado principalmente un fracasado, un mediocre, y nadie está dispuesto a abrirte una puerta para demostrar tu talento, tu capacidad, o tu aporte cultural. Ahí nos volcamos, por ejemplo, a ese sin vivir que tiene Europa, una carrera a la estupidez, a la prostitución gratuita, una carrera al oro, dejando a un lado el margen muy conceptual de que la vida está en la simplicidad, está en la armonía, en el equilibrio, está en el amor puro y verdadero, que en Europa ya creen que no existe. Pero salir de nuestro terrumio, de nuestras tierras, a buscarnos la vida en sociedades tan discriminantemente racistas, xenófobas, clasistas, donde nos arremeten sin piedad ni sentimiento, por el único hecho de no tener un perfil europeo. Amigos, salir a buscarte la vida bajo estas circunstancias es un suicidio. Créérmelo, porque estas sociedades aquí arremeten con nosotros sin piedad. Están llenas, CIEs, Centro de Entrenamiento para Extranjeros, cárceles de nuestros boterráneos latinoamericanos, inmigrantes del mundo, presos y detenidos, 3, 4 años a espera de juicio, 5, 6 años en las prisiones. Su único delito, intentar buscar pan, techo y empleo para su familia. ¿Cómo se puede vivir en estas sociedades? No puede haber felicidad en una comunidad, si vemos que nuestro vecino de enfrente no tiene que comer, si vemos que hay niños que no van a la escuela, si vemos gente que está muriéndose del hambre. Creo que es la única forma de empezar una revolución inmigrante. Primero, inmígrate de ti, descolonizando todas estas prostituciones educacionales que solamente nos han transformado en estos robots.